Si usted ya topó el tema de algo. Sí, el señor aclara el problema. Todo el mundo quiere ir al centro de la ciudad. Acabamos de hablar hace un instante con usted, Marianela, que el tema es desconcentrar. Si usted reparte servicios en la periferia del centro del casco central, está impidiendo que la gente ingrese de manera innecesaria al centro de la ciudad. Pero este problema está ligado a otro. Dijimos hace un rato que el tráfico está mal organizado dentro de la ciudad y si el señor y usted, y yo ya lo hice, miramos en horas pico, nos vamos a dar cuenta que el 50% de los vehículos son amarillos, son taxis. Entonces, la ciudad hace 10 años, Marianela, no era así, era muy diferente. Los taxis ocupaban una mínima cantidad. Pero hace 10 años también éramos mucho menos. Precisamente. Entonces, esta ciudad no estuvo preparada para ese tráfico vehicular. Entonces, ¿qué habría que hacer? Primero, descentralizar la ciudad. Repartamos las actividades que se hacen en el centro de la ciudad en zonas más accesibles para la gente. Ok. Sí, por una parte. Por otra parte, hay un gravísimo problema en lo que se refiere a la señalización y nomenclatura de la ciudad. Cuando usted le da una dirección a un amigo, ¿qué le dice? Es imposible llegar aquí. Yo voy a la Sáchila, cerquita del tal, del Julio Jaramillo, a donde era antes el correo. Pero, en todo caso, en la zona central, de todas maneras, usted por estas referencias puede llegar. Es decir, y el tráfico se da en la zona central. Ya en los barrios, en las cooperativas, es bien difícil lo que usted dice, esa nomenclatura es importante. Pero en la zona central, de todas maneras, usted dice, vea, más arribita de la farmacia tal, de la ferretería tal, y uno llega. Pero el tráfico está en la zona central. Sí, yo tengo un plan de señalización. Es lo primero que hay que hacer. Ese plan de señalización casi no cuesta dinero hacerlo porque es autofinanciable. Por una parte. Por otra, el tema es que no hay estacionamientos en el centro de la ciudad. Entonces, la mayor parte de gente ve un espacio... Lo dejamos ahí. Y deja el carro ahí y el resto... Usted está rezando que haya espacio frente al lugar donde va, o cerca del lugar donde usted va, porque no hay estacionamientos. Por ejemplo, para llegar acá, ¿qué he tenido que hacer yo? Buscar a dos cuadras de aquí un sitio donde poner mi carro. Y en el centro hace la gente lo mismo. Es peor todavía. El que madruga, Dios le ayuda dándole un estacionamiento. Pero lo peor de allá, en las angostas avenidas, tiene usted vehículos del lado derecho, vehículos de lado izquierdo y una pequeña fila para andar con cuidado con su vehículo. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasan los tricicleros? Con sus vehículos en contravía. ¿Qué tienen el mercado cerquita? Llevando el tanque de gas, el perro, la esposa, los hijos a la escuela. Es una combinación, es una fusión aquí entre ciudad y pueblo todavía. Entonces, hay que crear un horario para los tricicleros que abastecen de productos a los mercados. Hay que generar un horario para los tanqueros de agua que están ingresando al centro a congestionar, poniéndose donde quiera. Hay que generar un horario para los distribuidores de materiales de construcción que entran a dejar cemento, hierro, ripio, arena. Hay que descongestionar. Bueno, tenemos la próxima llamada telefónica, la última, porque se nos acaba el tiempo lejosamente en televisión. El tiempo es cortísimo. Buenos días, su nombre y desde dónde nos llama. Hola. Aló. Buenos días, su nombre y desde dónde nos llama. María Castañeda. Desde el centro de la ciudad. Adelante, doña María, la escuchamos. Yo quisiera hacerle una pregunta al señor que está en la línea, como candidato a la alcaldía. Yo fui una vendedora de la calle Ambato. Ok. Cuando fue la señora Ingeniera Zurita, yo fui la que le hice la propuesta que hasta cuándo íbamos a estar en la calle, en el sol, en el agua, y que queríamos un centro comercial digno para nosotros como mujeres. Ahora resulta que nos cogió, nos votó ahí atrás, no vendimos nada, vivimos, y yo soy una madre de familia, pero no vendimos nada, y por eso es que yo le pediría un centro comercial al candidato, porque de repente, ahí donde nos votó la señora Zurita, nos morimos, qué hambre, no tenemos ni para pagar al viento. Esa es mi propuesta, mi señor. Muchas gracias, y entendemos cuál es su situación. Centro comercial popular lo dan a conocer, necesitan o uno, varios, para poder abastecer la gran cantidad de comercio autónomo que hay en Santo Domingo. Sí, Marianela. De hecho, acabo de decir yo que la solución no es votar a la gente, como ha sucedido. Mire, la señora llanto en lágrimas porque está sufriendo un problema personal, pero a su vez, la intención ahí, no quiero justificar lo que sucedió, pero la intención era despejar una calle que estaba innecesariamente ocupada, ¿verdad? Entonces, un centro comercial hay que generarlo, no uno, varios. Pero el centro comercial debe tener parqueaderos. Aquí no se ha pensado ni se ha hecho nunca dos, tres plantas de estacionamientos. Hay que generar, si es que no hay mucho espacio, usted puede ingresar con su vehículo y un elevador lo lleva hacia abajo o hacia arriba y ahorra espacio. La máxima tecnología. Y hay que darles en venta, o sea, los locales tienen que ser vendidos a la gente. 20, 25, 30 años, páguelo. Que tranquilamente lo puedan sostener y sustentar. ¿Desde cuándo comienza el proceso ya de campaña política? Bueno, esperamos el pitazo inicial. A pesar de que esta previa también les demandara mucha presencia en las comunidades. Sí, el Consejo Electoral nos tiene que dar la orden de poder iniciar el partido. Pero, de hecho, nosotros y yo en lo personal he estado recorriendo ampliamente la provincia, sectores, los barrios, empapándome más directamente de los problemas de la gente. Lo cual no es una campaña. Es simplemente ganar tiempo porque no nos podremos dar el lujo de en una ciudad tan conflictiva pasar un año, dos años, viendo qué es lo que se va a hacer. No. El primer día que entremos a la alcaldía tendremos que empezar tomando drásticas soluciones como lo hizo Guayaquil, que es un ejemplo a seguir. Arquitecto Alfredo Villorell, candidato a la alcaldía por el Movimiento Popular Democrático en esta mañana en Conversación.